Canto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, esta alabanza dice así Desde el momento que a Jesús le di mi vida El enemigo me ha buscado pa' matarme Pero yo sé que Jesucristo está conmigo Bajo su sombra me permite refugiarme Yo soy un joven que no me tiemblan las piernas Porque me siento con mi espada protegido Y si me muero mi cuerpo se vuelve tierra Pero del polvo me levanta Jesucristo Y yo ya tengo mi alma asegurada Ya Jesucristo me cancela el seguro Y si me muero del polvo me levanta Para llevarme al reino de los cielos Y yo ya tengo mi alma asegurada Ya Jesucristo me canceló el seguro Y si me muero del polvo me levanta Para llevarme al reino de los cielos Bendito sea nuestro Señor Jesucristo 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 Bendito sea nuestro Señor Jesucristo